Dancing, dancing, fall around Dancing, dancing, dancing Dancing in the way you feel It's time when I say... ¡ÚLTIMA! Esta es la última, esta es la última Esta es la última, después de esta ya no hay más oportunidad Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los niños que están aquí Aplausos al sector de fin, aplausos al sector ¡Aplausos! No, pero dejen que se aplaude ¡Aplausos para ustedes! ¡Y ustedes son los ganadores! ¿Quién es el que quiere el premio de los que están aquí? ¡Que levante la mano! ¡Levante la mano! Venga para acá, póngase más tú ¿Aquí? ¿Ahí? 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 ¿Ahí usted también? ¿Aquí? ¿Usted allá en la rodilla? Y usted por favor, que más grande, tiene que agarrarla por aquí a las dos ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ok, entonces, mira lo que vamos a hacer Atención DJ Yo voy a estar aquí, en este lado Cuando el DJ suena la música Ellos tienen que tratar de llegar aquí Cuando hay música Pero cuando la música pare, deben quedarse como estatus Porque si se mueven, pierden Ahora, el que llegue más lejos hasta donde mí Sin, sin hacerlo, cuando no hay música Ese va a ser el ganador O sea, que tienen que frenarse rápido O sea, el DJ tira la música y la para rápido Y ellos tienen que avanzar de a poquito ¿Ok? Miley, tienes que cogerle Ok, miren para acá Pero cuando para la música, te paran Cuando suena la música Ok Y se paran de una vez Porque si caminas cuando no hay música Pierden Ok Me voy a poner más cerca Más cerca Isabela Voy a poner más cerca No llegando Cuando para la música, te paran Stop Freeze Aquí Vamos a ver quién llega primero Pero Go, Miley El que se mueve cuando hay música Tengo que Le agarra Ok Cuando para la música, te paran Dando paso Dando paso Con paso, con paso Avanza, avanza Go, Miley Go, go Párate, Miley No te muevas Go, Miley Go, Miley En la música Se movió ahora cuando no había música No Ok Avanza, avanza Sí Oye, alguien Cuando la música Cuando diga Ya tiene que estar atento De que venga la música Porque si caminas cuando no hay música Último chance Vestido 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 Ahora Ahora tiende el que llegue más rápido Coges al payaso, Miley A la una Vamos a ver quién llega primero Estoy en la línea A la una A las dos Y a las tres Y la música Ok Entonces ya ustedes saben Están ganando los que están aquí Vas ganando Tienes que perdí Ok Ya saben Lo hicieron muy bien No se movieron Vamos a ver Música No se mueve No se mueve ¿Ensayaste antes de venir? No hable No hable Sebas ¿Quieres ganar? No ¿Estás a punto de hacer? No hable No te lleven a ellos Que están diciéndote Para que te vuelvan No Música No me ha topado Cogelos Él está ahí al lado Pero no me ha tocado O sea Cuando tú vienes a ver Tú puedes llegar primero Música Yo soy que lo voy a tocar El aplauso Tu premio Tu premio Reclama El jurado El jurado Me acaba de decir Que los dos niños Son ganadores ¡Aplausos! ¡Corre Miley! Me salió tu premio Yo le mando a Miley Le da Pero bueno Ahí está Vamos a ver Les hemos entregado Esto para usted Y este para usted Van a estar más pequeños Los demás se me ponen allá Que voy a hacer otra cosa Y le voy a ver Pónganse de frente Los niños Para entregarle los regalos Por favor Los niños Pónganse aquí Los dos ganadores Los demás se me ponen allá Atrás Un momentito Que les voy a explicar Los que están aquí Echen un poquito más para atrás Más para atrás Más para atrás El vestido de Miley ¡Aplausos a los ganadores! ¡Más ganó! ¡Más ganó! ¿Dónde está el otro ganador? Vamos a hacerte entrega De este regalo Porque definitivamente No hay otro No hay otro Que demostraste Más agilidad Que todos los demás niños En este concurso Del freestyle Del freestyle El baile que está Y por eso Lo entiendo Y que no hace a nadie Porque es un niño que está ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Oiganme bien! ¡Levántenme la mano! Los niños Que no han ganado regalos ¡Levántenme la mano! ¡Levántenme la mano! ¡El niño! ¡Que me traigan aquí! ¡Oigan bien! Es más Son solamente Las tres primeras Las tres primeras Que llegan Las tres primeras Las tres primeras Mami Que me la busquen Son las que van a participar Para ganar ¡No, no, no! ¡A buscar a su mami Rápidamente! ¡Aquí me hay una! ¡Muchas que nosotras! 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 Estamos completos Estamos completos Pámonos nosotros Por aquí Las mami Ahí está Muy bien Vamos a conocer A cada una de las participantes ¿Está pronto Me digan su nombre Los niños Se mueven para acá Para que dejen Las mami Participar ¿Su nombre por favor? Judith ¡U треть! ¡Aplausos para Judith! ¡Bravo! ¡Venga por aquí la coquillita! ¡Espera por aquí! ¡Muy bien, Judith! ¿Y usted cómo se llama? ¡Aplauso para ella! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, Judith! ¡Usted se me queda ahí! ¿Usted se pone aquí? ¡Ok! ¡Muy bien! ¿Su nombre? Jacqueline Jacqueline ¡Ya, que no puedo decírtelo! ¿Y usted cómo me dijo que se llamaba? Zaira Usted no me lo había dicho, pero no importa ¡Muy bien! ¡Zaira! ¡Aplauso para Zaira! ¿Y usted cómo se llama? Bárbara ¡Oh, pero que va! ¡Arrrr! ¡Ara mi amiga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuéntame usted! ¡Ah! ¡No! ¡Ángeles! ¡Ángeles! ¡Aplauso para Ángeles! ¿Y usted cómo se llama? Cristina ¿Qué? Cristina Ah, Cristina ¿Me lo digo Cristina? ¿Qué es Cristina? ¿Cristina? Cristina 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 ¿Cristina? ¡Cristina! ¿Do you speak Spanish? Yes ¿Do you speak Spanish? ¿Un poquito? ¿Un poquito? No, yo hablo español ¿Para qué nos vamos a complicar? ¿Para qué nos vamos a complicar con Belinda? Ok ¿Y usted cómo me dijo que se llamaba? Katy Katy Muy bien ¿Y mi amiga aquí? Sandra Sandra Muy bien Todos los niños de aquel lado Todos los niños de aquel lado Todos los niños de aquel lado El concurso se llama El baile del pollo Sí De chicken dance Echa más para atrás Más para atrás Para que los niños Le den espacio A cada una de las mamis Es bastante fácil Cuando yo diga Todas las mamis que están aquí Se van a poner las alitas ahí Las alitas arriba Las alitas arriba El público que va a decidir Quien gana Ok Cuando yo diga El pollo con una alita Todas las mamis van a empezar El pollo El pollo con una alita Con una alita Y cuando yo diga El pollo con dos alitas El pollo con dos alitas El pollo con las patitas El pollo con dos patitas El pollo con las colitas El pollo con el piquito Y ahora te toca Y la voy a ir señalando Entonces van a ir bailando cada una ¿Me entendieron? Si es en inglés Moving one win Moving two win Moving one next Two next And the tail Ok ¿Estamos preparados? ¿Quién lo baila mejor? ¿Estamos preparados? Es música Y ustedes me dicen ¿Quién gana? En la radio ¡Adiós bonito! Ese no es el pollito Porque ellas son grandes Es el pollo Que usted va a buscar Entonces Para ustedes ¿Quién va a ser la ganadora De la que están ahí? ¿Qué dice el público? ¡Yo! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? Pues quiero verla ahora mismo A todas Bailando el pollo ¡Bailando el pollo! 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 Y llegó ¡A la feo! ¿Qué es usted ahí? Ahora traigo un bailecito Que sé que te va a gustar Ahora traigo un bailecito Que sé que te va a gustar ¡Bailando el pollo! ¡Bailando el pollo! ¡Bailando el pollo! ¡Bailando el pollo! Se llama el baile del pollo ¡Dime! ¡Océ a verla vieja! ¡Océ a verla vieja! El pollo, el pollo con una alita, el pollo con dos alitas, con los patitas, con los patitas, con los piquitos. Y ahora sí está ganando con el pollo, el pollo con una alita, con los salitas, con las patitas, con las patitas, con las colitas. Quiero ver a todo el mundo diciendo, pía, 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 pía. y ¡Atención! ¡Aun gusto! ¡Atención! 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 ¡Míralo ahí! El mollo con un mía, el mollo con dos alitas, el mollo con la patica, el mollo con dos paticas, el mollo con la colita, el mollo con el piquito, pero es como el piquito, pero es como el piquito. El mollo con dos paticas, 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 el mollo con dos paticas ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! Señores, según ellas ganaron ellas, pues vamos a darle un fuerte aplauso, ¡ganaron todas! Si acabas de ganar un locrio de polla, pueden entrar a la cocina, comienzan hacerlo y al final nos avisan. ¡Vamos! 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 ¡Tengo el momento! ¡Más esperado! ¡El momento! ¡La piñata! ¡Piñata! ¡Daisy, toma! ¡Polsa! 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 ¡Polsa para ti, Paquerellas! ¡Vamos, gente, caro, perro! ¡Polsa! 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 Toma el tequilo dulce de la piñata, que gana tu bolsita. ¡Atenco! Miren, lo voy a hacer de esta manera, para que no se atropellen uno con otro. Echan más para atrás, que yo voy a lanzar los primeros dulces para allá atrás, y luego voy a correr con esto, con toda la fiesta, de manera que a todos le llegue dulce. ¿Ok? Así que, vamos a ver cómo lo hacen. ¡Conejito! ¡Jugate, jugate, jugate! ¡Jugate, jugate! ¡Muere, que te quito! ¡Muere, que te has movido, que va a haber! ¡Ahí le tomó a todos! ¡Ahí le tomó a todos! ¡Quién me dulce! ¡No, dulce no quiero! ¡Quién me dulce ya! ¡Nos no quiero! ¡Vamos! 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 ¡A los puntos de plena con nosotros a la turma! ¡Es el momento de cantar un año! ¡Vamos! Cuando el pueblo se mueve, alentó que chove, un lancho sofre y me ove Só para morar un tiempo a curar, abro soltero, no digo lixo, no digo alineo No me preocupo es la primera, voy a levantar mi bandera Ahora los nubes con vida, no tengo un poco que es feitiza La pongo que robita y tabla, porque soy un tipo que o pita También me muevo, esta mangancha es muy agresiva Lucha con el pan y como la cuba, soy criativa La pongo que roba, que roba, que roba, que roba, que roba Comenzarios, papas, chica, pobre, que roba Pue, que, 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 que no, que, que, que no, que, que, que Más amigas Camila, ley Familios y amigos, nos reunimos aquí en la torta Ok, aquí estamos Falta mucha gente aquí Atención Para ver la música DJ completamente DJ, thank you very much Atención amigos, familiares y amigos Nos reunimos en este momento En el momento cumple de esta fiesta Es la gran ceremonia de cantarle Cumpleaños a nuestra querida Nicole Por eso quiero que se acerquen todos Familiares y amigos que vengan con nosotros A cantarle a la bella Nicole Aplauso para Nicole y acérquense todos Vamos a cantarle Happy birthday Happy birthday to Nicole Ahí está Así que después de cantarle Contamos el Arihuan Pero que esta niña Tiene muchos años más ahora ¿Estamos preparados? ¿Sí? Lo cantamos sin música primero Para verla que sirva como de ensayo grande ¿Estamos preparados? Cantamos Happy birthday ¿Hay alguna canción así como de cumpleaños en el Perú? ¿Cómo le cantan en el Perú? Happy birthday Sí, happy birthday O la pi verde La pi verde Happy birthday y hay cumpleaños Los dos Y hay cumpleaños ¿Se canta cumpleaños también? Claro Bueno, pues entonces ¿Con cuál arrancamos? ¿Con cumpleaños y luego con happy birthday? Happy birthday Ok, con happy birthday primero Nos vamos A la una A las dos Y a las tres Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Nicole Happy birthday to you Y aplauso para Nicole Ahora sí, estamos listos Pero yo quiero escucharlo a todos A todos Desde la primita, la abuela Toda la familia Todos cantando Pero vamos a hacerlo con música Vamos a hacerlo con música Este instrumental Y lo cantamos así En inglés y en español El instrumental El Happy birthday instrumental Entonces Los premios que quedan Se los vamos a dar Al que lo cante más fuerte ¿Estamos preparados? Ustedes me dicen Quien lo cantó más fuerte Ok, nos vamos ¡Úcega maestro! Canta el robo Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you One more time Happy birthday to you Escuchando a todos Happy birthday to you No se dice Happy birthday to you Más strong Happy birthday to you En español Un reaño feliz ¡Eso! Felicidades a todos ¡Eso! Mira tus amigos te cantan Tico Tus amigos y familiares te cantan Felicidades Mira que linda la carita de lindón Mira que linda Que los cumpla 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 ¿Estás un reaño feliz a la carita de 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 Cuando ve la señal, tú tocas la bocina. ¡Ey, Dime, Pai! ¡Aquí está bien, Dime, Pai! ¡Ay, Pai! Tú tocas la bocina. ¡Cuándo tocas la bocina! ¡Eso! Baila bien a freclar, tocando la bocina. Después, el paso, el paso que te invita. Baila bien a freclar, tocando la bocina. Cuando tocas la bocina, tuve la rena rida. Una mano en la cintura, la otra viene rida. Cuando tocas la bocina, tuve la rena rida. Una mano en la cintura, la otra viene rida. ¡La bocina! ¡La bocina! ¡La bocina! ¡La bocina! Bueno, y de esta manera muy especial se despide de ustedes el payaso nuevecito. De paquete, en su caja, en su plástico. Como usted lo soñó, brand new. El payaso nuevecito, de producción es súper trolín. Cualquier cosa, ustedes se comunican con trolín, pero le dicen, esta nuevecito que quiero. Así que ya ustedes saben. ¡Venga, sigan pasándolo bien! Y si les gustó esta fiesta, yo quiero que a todo el mundo les den like. Con la mano arriba, el pulgar arriba, a quien les gustó la fiesta. ¡Vamos a darle like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Verdad! La musiquita que ustedes quieren, la que te gusta. Y se repite. Lo que yo diga, lo hacen toditos. ¡Joditos, los chiquitos y grandes! ¡V meus ходicos! ¿Qué? ¡Sube, sube una mano! ¡Sube, sube, sube la otra! ¡Sube, sube, sube, sube la otra! ¡Sube, sube la otra! Y dale, dale, dale a las palmas Y dale, dale, dale a las palmas Y tira, tira, tira una boya Y tira, 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 tira una boya ¡O sea, para arriba todos! ¡Muchísimas gracias! ¡Super Trolli! ¡27 para todos! ¡Se les pide el payaso! ¡Un besito! ¡Último jueguito! ¡A ver qué es lo mejor! ¡Si lo ve a este lado o lo ve a este lado! ¡Todo el mundo! ¡Si muevo la cabeza me gusta! ¡Vamos la cabeza! ¡Si muevo los sonrisos me gustan! ¡Si muevo los sonrisos! ¡Si muevo la rolinja me gusta! ¡Si muevo la rodilla! ¡Si muevo la colita me gusta! ¡Si muevo la colita! ¡Pues vamos a darle like! ¡Ven a estas fiestas! ¡Dale like! ¡Pues vamos a darle like! ¡Dale like al party! ¡Y dime si el tema te gusta! ¡Este tema me gusta! ¡Pues vete el Facebook y dale me gusta! ¡Venga le me gusta! ¡Y me está hablando y me dale me gusta! ¡Vete a YouTube y dale me gusta! ¡Ven a darle like en la página de Super Trolly! ¡Bye bye! ¡Os juntamos en la próxima amigos! ¡Y con la mano arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay sube, sube, sube una mano! ¡Ay sube, sube, sube la mano! ¡Ay sube, sube, sube una mano! ¡Ay sube, sube, sube la otra! ¡Ay sube, sube, sube la mano! ¡Y dale, dale, dale a la palma! 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 ¡Ay tira, tira, tira una boya! ¡Que tira una boya! ¡Ay tira, tira, tira otra boya! No te va más Desde la República Dominicana Tú sabes Me vas a hacer un reto Mi reto Y dime si es que te va a gustar Pues cuéntame, cuándo me gusta Báinale, me gusta En Instagram, cuándo me gusta Báinale, me gusta Pues vamos a darle like Pues vamos a darle like ¿Te gustó? Pues dale a él Nada cogió la Miley ni la Katie Puro Kelly ¡Conejito! 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 Felicidades de pie y vengan a formar su fila porque se acaba de abrir pues es el bufet del cumpleaños de Nicol así que vamos a su caballero, pónganse de pie y vengan a hacer su fila para comer